¿Qué es la Policía Política de Cuba? ¿Qué es la Policía Política de Cuba? ¿Qué es la Policía Política? ¿Qué es la Policía Política de Cuba? 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 ¿Cómo mantiene la posición Alexander Verdecia ante todas las amenazas que ha hecho la Policía Política? Bueno, decirle que mi posición es firme e inquebrantable Porque realmente estamos luchando con algo justo Porque si nuestra lucha fuera injusta, todo se iba a desmoronar Pero realmente como creyente que soy en Jesucristo Estoy seguro de que Dios está con todos los miembros de la Unión Patriota de Cuba Tengo que mantener esta lucha no violenta Para así mostrarle a nuestros victimarios De que ellos son los injustos y no nosotros ¿Qué es la Policía Policía Política de Cuba?